Ahora vamos a aprender cómo escribir la palabra dos en chino. Si uno es una línea, pues dos son dos líneas. Lo importante es que recordamos que la segunda línea, la de abajo, tiene que ser más larga que la primera. Es el patrón que se repite mucho, incluso si este carácter forma parte de otros caracteres, también tiene que ser escrito de esta manera. Entonces, y seguimos las reglas como siempre. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿vale? Con la segunda más larga que la primera. Y la transcripción es... R. R. R.